Música 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 Y ahora vuelvo a salir de esa ciudad, pero no quiero No puedo dar mi corazón, solo te aprecio desde ti Me deseo, no quiero ser Amor tan pregués, mi vida también Y yo no quiero saber la verdad a ti Amor tan pregués, mi vida también No quiero saber la verdad a ti Los guerreros de Perú En esa venta de paz La guitarra de la hermosa 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 Amor tan pregués, mi vida también No quiero saber la verdad a ti Amor tan pregués, mi vida también No quiero saber la verdad a ti Amor tan pregués, mi vida también Amor tan pregués, mi vida también Amor tan pregués, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, nada de ti Vamos a irnos, vamos a irnos Vamos a irnos, vamos a irnos Vamos a irnos, vamos a irnos ¡Salud! 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 ¡Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba! 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 ¡Qué bonito!